¡Vamos! ¡Prepios, conversión total, hoy 3 de la tarde, en el Parque Central de Bananjales! ¡Para el público que va a ser bravo! ¡Palma, ¿verdad? ¡Bien! ¡Te quiero! ¡A ver, vamos arriba! ¡Palma, Madero! ¡Para Madero de los 6 temas, el rendidor más económico de todo el Ecuador! ¿Por qué utilizar este achote? ¡Mirá, mentira, mentira! Porque sé que soy linda, soy linda con escena La baila de Cueca Cumbia Vitamin Manaví Cumbia La chica Cumbia Mi cumbia sabrosona Cumbia La baila de Cueca Para el desayuno Cumbia Vitamin Naranja De todos los animales, quiera hacer el pavo real, para cubrirla en tu pechito y hacerte pedo Salano, natural, 100% vegetal, aceite, palma de oro Y ¿sabes qué? Lo mejor para tu bolsillo también, el mejor aceite del Ecuador es también el más económico ¡Aplausos para los ganadores! ¡Aplausos para los ganadores! Quisiera que le damos un aplauso a palma de oro ¡Eso es!